Hola, soy Andrés Ivenez, campeón mundial y nacional de patinaje, y hago parte del Bolívar I. Mi nombre es Pianis García, deportista en softball, medalla de oro en los pasados Juegos Nacionales, soy del Bolívar I. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rivas, jugador de Bolívar I, actualmente campeón nacional de los Juegos Deportivo Nacional, y soy parte del equipo Bolívar I. ¡Gracias!